Un honor, un orgullo y una responsabilidad participar en toda la realización de esta Expoferia. Como bien decían los ponentes que me percibieron, la idea, la intención básica de mostrar a la población en el marco del proceso estudiantil todo lo que tenga que ver con la formalización, con la lucha contra el contrabando y en suma con el desarrollo. Porque no es una posición de pronto aventurada de la institución, en este caso de la SUNAT, o de algún instituto que quiera mostrar una clase o algo por el estilo. No, señores. Es la base del desarrollo de esta localidad, de la provincia, de la región y del país en general. Entonces, esa es la intención, esa es la propuesta, esas son las ganas que tenemos de exponer de parte de la Intendencia Adana de Moyendo y en ese sentido vamos a participar. Seguramente no va a ser la primera vez, sino vamos a participar en otros eventos más que traten de dar a conocer a la población en general, partiendo de sus estudiantes, la labor de la Intendencia de Adana de Moyendo en el marco de la cultura tributaria que propone la SUNAT.